Te prefiero Fuera de tu acto, inacansable Yo te prefiero, irreversible, casi indotable Tus tromas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi marciana americana Eres un hijo de regamable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi marciana americana A través de mis ame Tus ropares caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el mentirador, desgarrándote No sé qué te excita pensar Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi versión americana Lo que pueda suceder Donas mis fuerzas para comprender Solo así yo te veré A través de mi versión americana Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi versión americana Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi versión americana Yo te voy, no me lo podré saber Et me Trust my mom A honor de me Yo te voy Gracias por ver el video.